Hola gente de YouTube estamos en un nuevo video para el canal y esta vez otro PC de Clash Royale Perdón por ese intro pero osea hace un segundo quise grabar este video Grabar este video pero no a huevo tuvo que rayar el celular A huevo de la aplicación recordable no Jaja Es muy buena Es medio buena esta Medio No pico digo tan... Hombreinas y... No mames vamos Es la riata Jaja No sabia que tenia lava No Le hice mas daño Pero quien sube con esto No yo le hice mas daño Eh pude hacer con eso Con ese sufre Ah, sí, por cierto, ahorita últimamente estoy viendo mucho Pokémon. Terminé de verme, por fin, el Pokémon X, Y y Z. Claro que no me voy a ver la película de ese, porque ya me voy a ver la película de la cristalera de la descarga. Eh, nos logró dar un pin, un golpe de, nos logró dar un golpe de chispita, de chispita. Eh, díganme en los comentarios si quieren que le dé este, una baraja de chispita, tiene tres legendarias de este bato. Eh, no, pero ya. No, ya, ya, ya valimos. Técnicamente estamos haciendo un baja de arena, ruto arena uno, en vez de ruto arena legendaria, porque, o sea, técnicamente lo estamos, estamos haciendo un, una bajada de copas, que una subida de copas. Ah, y por cierto, ya, ya resolví el problema de YouTube de por qué no puedo subir videos de más de 15 minutos. Es un nuevo baraja con el Golem. Últimamente se está usando el Golem. Últimamente. Lo vamos a saltar la, rápida, porque, lo voy a hacer muy bien, con este tipo de desplazante. Lo vamos a saltar con este tipo de desplazante. Ah, hice un buen counter con ese... con ese sapo. Vamos a usar una lampida. ¿Cuál menos puede ser una lampida? La lampida. Es muy buena la baraja. Y más cuando estás en doble elixir. Se vuelve una putera de esqueleto. No pensé que yo tenga un trillero. Técnicamente lo detiene muy bien. Pero... Ahorita, últimamente aparte de Pokémon... Pokémon... O sea, la serie normal. Estoy viendo Pokémon. Pero... O sea... No diría Pokémon. Stories Pokémon. O sea... Stories que se... Ahorita... Se inventa... El puerteto. Y... Vamos a saltar... Boni. Bueno, ya no tiene nada que intentar. Vamos a saltar... Mati. Creo que este güey ya es el... Mayor. Le ganamos con tres coronas. Ahora puedo subir videos de más de 30 minutos, gracias. Gracias, Tutu. Tenemos cofre de coronas. Tenemos cofre de coronas. Aparte estoy jugando mucho a esto. Tenemos unos cuantos bárbaros de él. Hay... Mejor me hubiera tocado... El... Yo siempre dono, güey. No creo que vaya a utilizar los bárbaros de élite. Yo los ordeno por elixir. Así que mejor los dono. Ya, son todas las cartas que tengo. Vamos a darnos otra partida. Ah, sí. Estaba viendo... O sea... Historias que se cuenta la gente... Tal vez en... En este... O en este... Me compren... Una... Una... Para poder... Subir videos. Y para que... Yo ya no estoy de pichas. Eh... Ya se me cuenta que... Me bajaron mucho a estar. Vamos a aprovechar... Sí. Chavo. No sé que esto... Que se... Que se torne en su mano a la manga. Chavo. Chavo. Vamos a soltar... Soltar... Flash. Ya, técnicamente... Lo que estoy viendo en YouTube... No es... Lo que te pido. Lo que te pido... Que... Me va a soltar... Otro muscatero... Bex. Lo que te pido ahora. ¡Vamos! ¡Vamos a saltar el lápido para que se nos traiga con esos esqueletitos de una! ¡No empecé a ver la noche! ¡Vamos! ¡Ya le chingué la vida! ¡Ve esta baraja! ¡Lo peta en cierta forma! ¡Ve! ¡Me puedo cargar un trío de mosqueteras! ¡De nueve delixir! ¡Con tan solo seis delixir! ¡Ve esta ya está chingada! ¡Ha chingado hasta los huesos! ¡Ya le chingué! ¡Ya le chingué! ¡Ve un canito aquí en México! ¡Se llama chingada! ¡Y pues hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si les gustó denle un like! ¡Compartanlo! ¡Suscríbanse! ¡O hagan lo que su chingada madre se les de! ¡Perdón por mis palabras! ¡Esa es la verdad! ¡Y adiós!